En México asesinan a una niña cada cuatro días y estas son cuatro historias de cuatro madres y familiares de niñas víctimas de feminicidio. Milagros de dos años, Fátima de siete años, Fátima de doce años y Renata de trece años. Tres de mis vecinos fueron quienes asesinaron a Fátima, dos de ellos están sentenciados y el tercero está libre. No tenemos garantías de no repetición y las mujeres seguimos vulnerables. Siempre fue mi luz, mi guía, la persona por la cual me levantaba. Hoy que no la tengo, pues tal pareciera que vamos por la deriva en este mundo, ¿no? No la encontramos o no la encuentro alguna cavidad o un significado porque pues ella ya no está. Fátima era una niña que tenía apenas siete años de edad y fue víctima de feminicidio, previamente secuestro agravado y posteriormente feminicidio. Pues era una niña de dos años y ahorita la niña tuviera seis años. Anduvía corriendo, jugando, aprendiendo en la primaria. Y si le prometí, no, de que eso no se iba a quedar así, que no me iba a dar por vencida, que todo lo que le habían hecho tenían que pagarlo. Me dijeron de que no, de que eso ya se trate de un feminicidio, me empezaron a explicar. En México, el 93% de los casos registrados de abuso sexual son a niñas y adolescentas. Con todo el dolor de mi alma te puedo decir que nos vieron la cara de imbéciles. Porque en ese momento yo no sabía cuáles eran mis derechos, mi hermano no sabía cuáles eran nuestros derechos. Y nos hicieron creer que no podíamos hacer nada al respecto. Desafortunadamente el caso de mi hija, por que mataron a esta persona en el reclusorio, ya es un caso cerrado. Seguimos pidiendo justicia para todos los demás casos que todavía siguen las carpetas abiertas. Debemos de unificarnos, de unir nuestras luchas, de salir en colectivo, nosotras las mamás de víctimas de feminicidio, para exigir el acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la digna memoria y sobre todo a la no repetición. El amor por nuestros hijos lo vale, todo lo vale. Yo dejé de trabajar y me dediqué al 100% del proceso. Que el nombre de mi hija no quede olvidado. Las exigencias que estamos haciendo no solamente son por Fátima, son por la niñez, son por las infancias. Hemos sido revictimizados por todo el sistema de impartición de justicia de nuestro país. El Estado mexicano ha sido omiso e indolente. Lo primero era hacerle justicia a mi hija y fue lo que hice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!